Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de nuestra cápsula reto, ¿qué tanto sabes del sistema solar? Yo soy Tania Martínez y estamos en Cayo Contigo, del Planetario Tu Casa. Primero que nada quiero agradecer a todos los que aceptaron el reto, que tomaron el tiempo de investigar y mandaron sus respuestas. Espero hayan aprendido muchas cosas nuevas y que serían divertidas. Pregunta 1. ¿Qué planeta del sistema solar podríamos ver el Sol salir por el oeste y ocultarse por el este? La respuesta es Venus. Todos los planetas del sistema solar rotan sobre su propio eje en contra de las mancillas del reloj. Y Venus rotan en el mismo sentido que las mancillas del reloj. Esto sí lo vivas desde arriba. Por lo que en Venus el amanecer es en el oeste y el atardecer en el este, al contrario que aquí en la Tierra. Pregunta 2. ¿Cuál es el planeta con mayor número de satélites naturales girando alrededor de él? El ganador por ahora es Saturno. Por muchos años, Júpiter fue el planeta con mayor número de satélites naturales. Pero en octubre del año pasado, de este pasado 2019, se confirmaron 20 satélites más girando alrededor de Saturno. Pero ya saben que en la ciencia, conforme va avanzando la tecnología, se hacen más observaciones, se van descubriendo más cosas. Así que la competencia aún no termina y se seguirán peleando por ese trono los planetas. Pregunta 3. ¿Cuál es la principal razón de la reclasificación de Plutón a planeta enano? En el 2006, la Unidad Astronómica Internacional, o la IAU, por sus siglas en inglés, después de haber descubierto varios objetos de tamaño similares a Plutón y en sus cercanías, decidió replantear la definición de un planeta. Para que un planeta pueda ser considerado como tal, debe cumplir con tres requisitos. Uno, debe orbitar a una estrella, lo cual Plutón sí hace, gira alrededor de nuestro Sol. Segundo, debe de tener suficiente masa para que su gravedad lo mantenga con su forma esférica. También cumple con este criterio Plutón. Y por último, debe limpiar su vecindario. ¿A qué nos referimos con esto? A que debe tener la suficiente gravedad como para que no exista ningún objeto cercano a este y de tamaño similar, girando igualmente alrededor de una estrella. Plutón se encuentra más allá de Neptuno, prácticamente en un área que se conoce como el cinturón de Kuiper, donde podemos encontrar muchos asteroides, cometas, se podría decir que son restos de cuando se formó el Sistema Solar. Igualmente, ahí podemos encontrar algunos objetos parecidos a Plutón, que junto con él son conocidos como los planetas enanos. Digamos que Plutón ahora tiene una nueva familia. Conformada por seres, se encuentra más bien en el cinturón de asteroides, Makemake, Aumea y Eris, que acompañan a Plutón. Pregunta número 4 Sabemos que los cráteres se forman por caídas de meteoritos. Existe un cráter con el nombre de Beethoven, en honor al famoso compositor. ¿En dónde se encuentra este cráter? La respuesta correcta es en el planeta Mercurio. Así es, Mercurio se parece un poco a la Luna, porque prácticamente ninguno de los dos cuenta con una atmósfera. Es por eso que se conservan muy bien sus marcas de caída de meteoritos, ya que no tienen lluvia, viento, volcanes, que puedan limpiar, por así decirlo, la superficie. Entonces, sus cráteres se mantienen casi intactos. En Mercurio, la mayoría tienen nombres de escritores, compositores, como vimos Beethoven, fotógrafos, arquitectos y artistas. De hecho, en el 2015 hubo una competencia y uno de los nombres propuestos que ganó fue Rivera. Así es, en honor al artista mexicano Diego Rivera. Pregunta número 5 La mayoría de los planetas del Sistema Solar rotan sobre su propio eje de manera prácticamente vertical, solo un poco inclinados. Se podría decir que como un trompo, pero existe uno que rota de manera prácticamente acostada. Podríamos decir que más como una tómbola. ¿Cuál es este planeta que está inclinado aproximadamente 90 grados? Muy bien hecho, es Urano. Este planeta está inclinado 97.7 grados sobre su eje, por lo cual rota de esta manera, como si estuviera acostado. Por último, pero no menos importante, pregunta 6 ¿Cuál es el planeta del Sistema Solar más explorado por misiones espaciales no tripuladas? Así es, el planeta más visitado por misiones espaciales es Marte. Con más de 40 misiones desde 1960 hasta la actualidad, Marte es el planeta más explorado. Listo. Lamentablemente llegamos al final de nuestra cápsula. Pero antes de despedirme, me gustaría felicitar a Jaime Magallón por ganar nuestro reto. Déjenme compartirles que estuvo reñida la competencia, ¿eh? Nadie falló por más de una pregunta. Bueno, y con esto ahora sí me despido. No olviden darnos like si les gustan nuestros videos y suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. ¡Gracias!